Amigos, amigas, muy buenas. Buenos días, estamos totalmente en vivo desde los estudios de TVO Canal 88 en esta mañana hermosísima que ya salieron los primeros rayos del sol, nos encontramos, bueno, con una actitud, con un positivismo y una gran paz interior. Y bueno, tratando de transmitirles a ustedes los mensajes de superación personal, de éxito en todos los ámbitos y en muchísimos temas como lo hemos visto a lo largo de nuestros programas. Y es el día de hoy que sinceramente me siento muy halagada porque tengo dos invitados super de lujo especiales. Ellos son unas personas mucho, muy ocupadas, trabajan mucho, muy comprometidas en la empresa donde ellos se desarrollan y han hecho un espacio para estar con nosotros y para compartir con todos ustedes muchas experiencias y mensajes de éxito. Y bueno, muy buenos días, él es el señor Gabriel Bobadilla Mugira, él es director general de Café Tostado de Exportación, Café, S-A-D-C-B, Café Los Portales de Córdoba. Y estoy también con Roberto L. de Guevara. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Él es director de marketing, él está a cargo, bueno, de todo lo que es marketing de esta gran empresa. Y pues sean ustedes bienvenidos aquí a la ciudad de Orizaba, aunque se ve, bueno, 24 ciudades, pues nos estamos viendo en vivo. Muy buenos días, sean bienvenidos. Bueno, antes de nada, señor Gabriel, déjame decirle que lo felicito, lo que le estaba yo diciendo antes de iniciar el programa, porque tiene usted realmente ya muchos años, 19 años, dedicando su vida. Y bien dicen que quien dedica su tiempo a un proyecto, a una misión, a un trabajo, está entregando su vida. Entonces, usted lleva 19 años ya entregando su vida a esta gran empresa. Es una empresa, bueno, usted la puedo decir yo, que ustedes no bien sepan mejor. Es una empresa líder en su ramo en el país y además tiene proyección a nivel mundial con lo que es su producto principal para hacer los portales, aunque, bueno, son falsas y hay otros productos. Y si nos puede relatar al público que haga favor de estarnos viendo este programa, si nos puede compartir, señor Gabriel, ¿cómo ha sido su inicio y su trayectoria en esta gran empresa durante estos 19 años para llegar hasta donde usted está el día de hoy, estar el director general de esta gran entidad? Sí, bueno, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Además es que la empresa que represento ya desde hace 19 años, como ya lo dices, es una empresa que no nada más aporta lo que es un producto de excelencia, como es el cabelos portables, la afectación que hay cabelos, sino que además es una empresa que tiene responsabilidad social y apoyo a la sociedad en general. Además de que, como bien lo dices, el aporte mundial que estamos dando con ella es muy importante. Yo, 14 años de la trayectoria que llevo a una empresa, los dediqué precisamente a la exportación, a viajar por todo el mundo, a abrir los ojos hacia esta gran empresa, pues al público mundial. Entonces, la verdad es que sí, sí me siento muy orgulloso de que no sea la empresa, de actualmente estar a su frente de la misa y seguir innovando, desarrollando productos, desarrollando temas, cuestiones que aportan a las personas. Claro que sí, y además, bueno, que obviamente ha hecho usted muy bien su trabajo porque, pues, café en los portales es, como antes lo mencioné, es líder a nivel nacional y además es conocido en todas las partes del mundo. ¿Y qué es lo que hace que los portales sean líderes en su ramo a nivel nacional? O sea, ¿a qué se atribuye? Bueno, me imagino una serie de factores, pero ¿qué es lo que usted cree que sea lo principal? ¿Por qué esté en la cima? Bueno, básicamente se debe al trabajo que todos los que colaboramos en la empresa, hemos puesto en el producto, en los productos. Y, por más que no, es el trabajo que todos los días, es estar buscando cómo sobrevivir, cómo salir adelante en este mundo que no es nada más un mundo de competencia, digamos así, un poquito injusto, porque hay empresas transnacionales que nos quitan mucho mercado o que no aportan más de lo que deberían de aportar. Sin embargo, estamos en la lucha diaria, ¿no? Claro, y además, bueno, hay que reconocer que también para nuestra región es muy bueno porque son fuentes de empleos y además nos sirven en todos los aspectos que hay en este tipo de industrias tan grandes en nuestra región. Y bueno, vamos a comenzar un poquito con Roberto. Roberto, bueno, aquí te toca una parte importantísima, ser director de marketing. Sí, aparte yo sé que te encanta la fotografía, te gusta toda esa parte que es pues la representación del café, pero ya de manera de los medios en los cuales la gente se identifica con este producto. A ver si le pueden hacer un acercamiento, por favor, a esta fotografía, porque quiero que sepan que, bueno, esta es la fotografía con la que se identifican los portales y quiero, Roberto, que nos cuentes porque sé que tú la hiciste y cuéntanos de tu trabajo en la empresa, por favor. Bueno, es de mí que agradezco por invitarnos, ¿cómo estamos? Nos da mucho gusto para ti. Saludos a todo tu auditorio. Bueno, básicamente, puedo platicar esta fotografía. Bueno, es la campaña actual con la que estamos trabajando en este momento. Esta campaña es la de café de verdad. Bueno, aquí lo que necesitamos de transmitir al público es este producto que estamos comercializando. Es un producto que efectivamente es 100% café. Hay por ahí algunas marcas que no es café. Entonces, muchas veces. ¿Es por eso café de verdad? Sí, por eso es café de verdad. Este tipo de café que lo podemos encontrar en todos lados. Y bueno, aquí el tema del corazón es un café que llega emocionalmente. Es una cosa que emocionalmente es algo que llega a tu corazón y que además nos interesa mucho la parte de la salud, porque es un café sin café, en este caso, porque tenemos todos los tipos de café, con café, sin café, sin café, llena, tipo maricaro, tipo espresso, todo tipo de productos. Pero bueno, básicamente, aquí la idea de este comercial es transmitir la imagen de que es un café 100% de verdad. Y bueno, pues sí, ¿cuál es básicamente tu desarrollo en la empresa como director de marketing? ¿Qué es lo que una persona, bueno, muy joven, porque eres muy joven, la verdad tienes un cargo muy importante y de mucha responsabilidad? Y bueno, los dos son muy jóvenes, claro, debo decir la verdad, jóvenes y guapos además. Pero es lo que leía yo precisamente ayer, que la empresa tiene la dualidad, ¿no? Gente joven, pero también tiene gente de muchos años laborando ahí. Y bueno, vamos a regresar después de unos pequeños puertes comerciales. Amigos, esta interesante plática con el director general de Papelos Portales y el director de marketing. Regresamos en unos momentos. ¡Gracias! ¡Gracias! El político en Perú estaba por 11,86 y 8, a un costado de no tener tu edad, que era una de las 7,8, cuantaba en 5,0, y en el mundo, que los detenidos de la entrevista, a los que la cruz, los picos son otros, si conocemos esta misma. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues se desarrollan y han hecho un espacio para estar con nosotros y para compartir con todos ustedes pues muchas experiencias y mensajes de éxito. Y bueno, muy buenos días. Él es el señor Gabriel Bobadilla Mugira. Él es director general de Café Tostado de Exportación, Café, S-A-D-C-B, Café Los Portales de Córdoba. Y estoy también con Roberto L. de Guevara. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Él es director de marketing. Él está a cargo, bueno, de todo lo que es marketing de esta gran empresa. Y pues sean ustedes bienvenidos aquí a la ciudad de Orizaba, aunque se ve, bueno, 24 ciudades. Pues nos estamos viendo en vivo. Muy buenos días, amigos, amigas. Muy buenos días. Estamos totalmente en vivo desde los estudios de TVO Canal 88. En esta mañana hermosísima que ya salieron los primeros rayos del sol, nos encontramos, bueno, con una actitud, con un positivismo y una gran paz interior. Y bueno, tratando de transmitirles a ustedes los mensajes de superación personal de éxito en todos los ámbitos y en muchísimos temas como lo hemos visto a lo largo de nuestros programas. Y es el día de hoy que, sinceramente, me siento muy halagada porque tengo dos invitados súper de lujo especiales. Ellos son unas personas mucho, muy ocupadas. Trabajan mucho, muy comprometidas. Y es el día de hoy que, sinceramente, me siento muy feliz.